Venga, la ecuación de la red, ¿cómo es? Es muy un par de ellos. ¿Cómo? Es muy un par de conciertos. Un par de ecuaciones. Ahora, la ecuación de la red está, ¿eh? Yo me acuerdo, yo nunca me acuerdo los nombres. Porque no está la vectorial, ¿no? ¡Qué horror! La vectorial es... Un punto de la recta X y Z es un número, un punto, que es un punto A. Más un parámetro por un vector. O sea, ni la violza nunca, ni me gusta, ni nada. Ni nada. A mí me ha empezado un poquito esto. La paramétrica. Que es que te dan el punto aquí. ¿Vale? Y el vector aquí. Multiplicado por el parámetro. Poca. Entonces te dan, por ejemplo, el punto A. 1, 2, 0. Y el vector y el vector. 1, menos 1, 2. La ecuación. Paramétrica de las rectas. Las ecuaciones. Serían. Yo no me pongo mucho a la cabeza. El punto por abajo. Y el vector y el vector multiplicando a lambda. Sería. 1 lambda. Menos 1 lambda. Más 2 lambda. ¿Vale? Así, ¿no? Para generar los puntos que dice usted estoy yendo a lambda. Y ya está. Loca. Pero de esa tampoco le gusta mucho a la gente. Ya empezamos con la bonita. La continua. Esta es la paramétrica. Vectorial. Paramétrica. Esta no se usa, esta se usa. Y esta sigue se usa. La continua es. X, Y, Z. Abajo pones el vector y vector. VX, VI, VZ. Y arriba el punto restante. Menos X y 1. Menos Y 1. Menos Z. Por ejemplo, esta sería. X. Y. Menos 1. Y menos 2. Se está menos 2. Y abajo uno menos 1. Oja. ¿Va PN? ¿Va PN o no va PN? Fácil, ¿no? Luego está la implícita que es despejar de la continua Yo puedo expresar una recta como el corte de dos planos, cuando vamos a la ecuación del plano veremos que hay una sola ecuación Entonces, si yo despejo, por ejemplo, esta con esta me quedaría menos uno por X menos uno igual a uno por Y menos dos igual a Y menos dos Y, por ejemplo, esta con esta y esta con esta, y después esta con esta también me vale Sería dos por X menos uno igual a Z Y aquí puedo despejar Y me queda X más Y menos tres igual a cero Y dos X menos Z menos dos igual a cero Estos son dos planos que al cortarse forman la ruta ¿Vale? Y ya está, ¿no? Bueno, ya está Ya está más o menos Cosas que no vienen en los apuntes que son fundamentales para la ejercición Por ejemplo Vamos a dar la vuelta Yo ya sé Te dan el vector y el punto Y te sale esto ¿Cómo he llegado aquí y aquí? Correcto, sí Ahí me dicen Ahí me dicen ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ahí? Calcula el vector directo ¿Vale? Bueno, pues cuando vemos los planos Veremos que El vector directo del plano era El vector normal del plano era Los coeficientes de X y Z Entonces el vector normal de este plano sería Uno, uno, cero Y el vector normal de este plano sería Uno, cero, menos uno Si yo tengo dos planos cortándose ¿Vale cómo está? Más o menos José Luis, por ejemplo, es un grazo uno ¿Cómo? Sí, es un dos, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí, es un dos Ya, va a la pelota Vamos La recta formada por esos dos planos es este ¿Vale? Y yo puedo sacar el vector que la dirige Que es este Multiplicando el vector normal de esta Por el de este Que voy a pasar Si os fijáis, este vector Es el producto vectorial de estos Perpendicular a otro Entonces yo puedo sacar el vector Y vector de la recta Lo único que tengo que hacer Es el producto vectorial de De todos Y, J, K Menos I Voy a cero Menos dos K Cero más J Activamente da Menos uno Uno menos dos Que es el mismo Aunque este cambio de signo ¿Vale? Es el mismo Cero Y un punto por el que pasa Junto por el invento Punto Doy valores A X y Y Y saco Y saco Y saco Y saco Y saco Bueno aquí con un lavado a X Están A X O si quiere Por ejemplo Cero Me queda Voy a hacerlo como estáis De darle a X El valor de uno Para que me estague De darle a un punto Pero vamos Si da otro punto Me da alguna retota X igual a uno Me queda que X igual a dos Despejando de aquí X igual a uno Me queda que es de tercero ¿Vale? ¿Fácil no o no? ¿Entonces el vector normal ¿De qué sale? ¿Eh? ¿El vector normal ¿De qué sale? El vector normal Sale de cada plano Esto es un plano La guación del plano es esto ¿Vale? Porque el vector normal Es a ver